Un entrenador canario, tenemos que hablar de Pacuco Rosales. Curiosamente, alguna vez he tenido alguna conversación con él sobre ello, yo nunca le he podido contratar, por diferentes circunstancias, pues cuando el Unión Deportiva de Las Palmas ha tenido que contratar a un entrenador, pues no ha surgido la posibilidad de que Pacuco cogiese el equipo. Y un día me dijo, oye, presidente, dime la verdad, que me han puesto la cruz en el club. Y yo digo, no hombre, no, lo que pasa es que no ha coincidido, no ha cuadrado, no ha podido ser, pero con Pacuco para nada. Yo creo que las muestras de este Consejo de Administración que yo presido, de la Unión Deportiva de Las Palmas hacia Pacuco Rosales, yo creo que las tiene claras y que siempre hemos estado a su lado. Y que sabemos que si algún día tenemos que contar con él, él siempre va a estar ahí. Es un hombre de la casa, es un hombre, un aficionado más de nuestro equipo y además asiste cada fin de semana a ver a la Unión Deportiva de Las Palmas como un aficionado más. Yo quiero felicitar a Ignacio Sánchez Acedo por este libro. Era justo y era algo importante que, de verdad, siempre nos gusta enaltecer, siempre nos gusta engrandecer, siempre nos gusta de forma sobresaliente sacar figuras de personas que han pasado por la Unión Deportiva de Las Palmas pero que ya no viven con nosotros, que no son canarios, que estamos muy agradecidos de su trayectoria en nuestro equipo, pero pocas veces lo hacemos con la gente de nuestra tierra. Ya lo hizo Ignacio con Germán Débora, ahora lo está haciendo con Pacuco. Y la verdad que es de agradecer que un periodista joven como Nacho se haya preocupado en saber de la historia de nuestro club, en tratar de transmitirla a través de un montón de manifestaciones, de un montón de personas que están en el libro, tanto en este como, ya digo, como fue el de Germán, y por lo tanto hay que agradecerlo. Y a ti, Pacuco, decirte que nosotros siempre estaremos a tu lado, que te felicitamos porque nos sentimos orgullosos de tu trayectoria en el Unión Deportiva de Las Palmas.